Buenas a todos, fantásticas criaturas, dios y giles, y riven y les ccailes, y 100k subiles, oye, aquí riven de nuevo en New World, y se me hace raro decir eso porque normalmente no cubríamos New World, estábamos en betas secretas todo el rato, pero por fin ha salido la beta más abierta, y he estado jugando bastante, hemos hecho un directo de 12 horas ayer, hemos montado una guild, hemos probado de todo, de fondo veis un poquito de PvP del stream de hoy, de ayer, y quería comentar un poquito por qué lo está petando tanto New World ahora mismo, y lo bueno y lo malo de esta beta, porque insisto, yo soy un agente libre, no me paga nadie de estos, así que voy a decir meramente mi opinión, lo que me gusta y lo que no me gusta, podéis estar de acuerdo o no, pero al menos voy a ser honesto con lo que a mí me ha parecido todo esto. El lanzamiento de la beta fue relativamente desastroso, más que nada por la capacidad escasa de los servidores de New World, los servidores menos poblados tenían colas de unos 30-40 minutos tirando una hora, hora y pico, los servidores más grandes, se ha reportado por ahí que ha llegado a haber colas que durarían varios días, con lo cual asumo que la gente que estaba en esas colas aún no ha entrado. Yo personalmente estaba en un servidor que no era muy grande, y me comí la primera vez una cola de casi dos horas para entrar, el juego me ha crasheado un par de veces, lo cual me volvió a meter una cola más corta, pero aún así me metí una cola, y en general hubo algún problema de inestabilidad. En particular, quiero destacar una cosa que ha salido hace un par de horas, y me han informado varios viewers muy majos por Discord, que este juego ha petado varias gráficas 3090 de EVGA. En particular, esas gráficas parece que tienen algún defecto en su construcción, y este juego en particular también, aunque lo estoy repitiendo mucho, no tiene capeados los frames en los menús, y cuando hay una cola de varias horas, y a lo mejor tu gráfica está intentando renderizar miles de frames, esas gráficas que tienen defectos de fábrica empiezan a fallar. Es algo que no es solo problema del juego, evidentemente, es un problema también de la propia construcción de la gráfica, de la ensambladora, parece que EVGA ha cortado un montón de corners, ¿no?, como dicen los ingleses, y por favor, mirad ese casco, eso, ¿qué demonios es, tío? Han hecho un trabajo un poco chapucero con esas 3090, lo cual jode para una gráfica que en su momento valía 1500€ y ahora rondan los 2000 y pico, pero varios usuarios, bastantes usuarios han reportado que sus 3090 de EVGA están siendo activamente destruidas por los menús de este juego. Como digo, no es solo culpa de New World, hay que ser honestos, ¿no?, pero es un fix tan simple como meterle un capeo de frames en los menús, aunque sea de 100, deseablemente de 60, no necesitas más de 60 FPS en un menú, desde luego, va a servir a un montón de capacidad para tu gráfica. Este sombrero está un poco mejor, ¿verdad? Yo tengo una 390 no de EVGA, por suerte, he estado streamando muchas horas ayer, y como digo, tuve un par de crasheos que me dieron un poco de miedo, pero en general fue estable, tenía buenos frames, a pesar de estar en stream en 1080p, el juego me iba bien, podía jugar casi siempre a más de 100 frames, claro, con mi PC sería un pecado que no me fuera bien, ¿sabes? Pero por otro lado he jugado juegos, incluido World of Warcraft, que no me iban muy bien en este PC. World of Warcraft es notorio por consumir demasiado CPU, es un motor gráfico de hace más de 20 años, es normal, es imposible optimizar eso a esas alturas. Pero también muchos juegos más pequeños, cosas como The Medium y cosas que no salían en estos últimos meses, me iban peor que New World. Yo he esperado que New World me fuera peor, unos 60-70 frames máximo, en ciudad tenía eso, 60, a veces bajaba 50 y pocos frames, un poquito de PvP ahí de fondo, pero en el mundo abierto rozaba los 140-150, y eso en stream, el stream consume muchísimo. Así que de rendimiento lo han mejorado respecto a las anteriores pruebas, desde luego, aunque lo de que están jodiendo 3090, desde luego es algo que da miedo. Por suerte parece que no hay reportes de ningunas otras gráficas que queden destruidas por jugar New World. Si tenéis un 390 de VGA, tened cuidado. Por otro lado, aparte de eso, la verdad es que no vi muchos problemas. No vi, como digo, no vi lagazos tochos, no vi lag de servidor, el save euro iba fluidísimo. Una vez consigues entrar, tenías tus 20-30 milisegundos de latencia, ningún rollback, ningún tipo de correr sobre el suelo haciendo moonwalking. El PvP es súper fluido también, como podéis ver de fondo, cualquier disparo que doy, se siente que lo estoy dando. En general, los NPCs, he encontrado en todos los que he matado, he encontrado dos que se han enganchado que en geometría, pero tienen algo de intelecto artificial básico, intentan rodear escenografía, cargar contra los rangos, hacen cosas muy inusuales por un MMO, y se siente casi como un Dark Souls Lite a veces este juego. Muy light. Solo digo que se siente como un Dark Souls Lite porque el combate es muy diferente a cualquier otra cosa. Hay gente que pregunta si esto es una especie de wow y que qué rotaciones hay que seguir, y no tiene nada que ver con un wow, aquí no hay rotaciones como tal, tienes unas 3-4 habilidades activas y ya está. El resto del combate es de acción, pero tampoco es como un Black Desert Online, mucha gente lo compara a un Black Desert Online. Black Desert Online realmente también tiene rotaciones, lo que pasa es que en vez de hacerlas con el teclado, que también puedes, normalmente las haces por combos de teclas, ¿verdad? Aquí no funciona aquí, así. Tienes que, si eres un espadachín, tienes que bloquear, esquivar ataques, hacer combos con el propio click, y con habilidades especiales que te potencian algunos golpes. Si eres un mosquetero, un rango, tienes que apuntar bien, tienes que esquivar también ataques de los enemigos. Tienes distintas specs para especializarte, por ejemplo, en ser más estático, más móvil, o tirar trampas. Si eres un mago, tienes que castear habilidades, sí, tienes que tirar tus bolas de fuego, tu lluvia de fuego, lo que sea. Si eres healer, pues bueno, típico de healer, ¿no? Pobrecicos míos, como sufrían ayer. En definitiva, el combate varía mucho en función a qué función, valga la abundancia, estés desempleando, pero es más activo, es más como un RPG de acción, como un antiguo Gothic, como un Dark Souls, como digo, pero no llega a ser tan complejo en mecánicas, desde luego, como un Dark Souls, no se siente tan hardcore. Pero sí que me recordó en muchos momentos a Gothic, precisamente, no sé cuántos de mi audiencia recordáis ese juego, los que me conozcáis más sabéis que es probablemente mi RPG favorito de toda la historia, y este es el primer MMO que jugué que, en particular en diseño de mapeado, en mundo, me recordó mucho a Gothic, y muchas veces se me sentía como un Gothic online. Y eso me ha maravillado, ¿qué creéis que os diga? Ayer hice un stream de 12 horas, no todo era de New World, hice un par de horas de un sponsor, y perdí unas cuantas horas en colas, pero podría decir que he jugado limpias unas 8 o 9 horas al juego del tirón. Mi impresión, así resumida, es que me lo he pasado jodidamente bien, y ha sido una experiencia muy refrescante después de estar tanto tiempo encasquillado en Final Fantasy y en World of Warcraft. Final Fantasy, esencialmente, es un World of Warcraft, como todos sabéis, pero con sus cosas mejor hechas y algunas cosas peor hechas. World of Warcraft supongo que todos lo conocéis. Pero al final, en Final Fantasy lo que me molaba es que la campaña parecía más single player. Era una campaña de seguir una trama, era una campaña de hablar con muchos NPCs, escuchar conversaciones o leer conversaciones. En WoW lo que me gusta es el ending. La campaña en sí me parece aburridísima normalmente, alguna cinemática chula, pero suele ser un mal necesario, ¿verdad? Tú te pasas el LPO como prácticamente una experiencia de single player, pero en mi opinión es peor que la de Final Fantasy. Es algo que es un mal necesario. Tienes que hacerte tus 10 horas de leveo cada dos años con tus personajes, con cada uno de tus personajes, para llegar a ese endgame. Y ahí es donde empieza la diversión, seas PvP o PvE. Ahí es donde para mí empieza la diversión con, primero, las mazmorras, pero hay que ponerse un poquito, después las raids, por supuesto, que es lo que más me llama. En Final Fantasy, por el contrario, la campaña en sí mola, la campaña en sí es como jugar un Witcher 2, es una historia política, de religión, de guerra. Es algo que te engancha, no parece simplemente el camino hacia lo bueno, aunque también hay buena en el endgame. New World, en comparación, se siente como un maldito MMO, tío, de los de antaño. Porque en esencia, si querréis un resumen, una comparación, esto es más un RuneScape 2 que un BDO, un WoW o un Final Fantasy. Porque desde el minuto uno se siente como una experiencia de MMO. Quizás el minuto uno no, es exagerado un poquito, ¿no? Porque hay una especie de tutorial donde te enseñan cómo moverte y cómo combatir. Pero una vez llegas a este mundo abierto, hay una especie de mini campaña lineal que puedes seguir, pero no tiene cinemáticas como tal, no te explica demasiado lore. El storytelling es más de entorno, de encontrar notas por ahí, de hacer caso a cómo está construido el mundo, de, sí, escuchar alguna conversación de NPCs, que, por cierto, están doblados tanto a castellano como a español de LATAM, lo cual no habían anunciado y fue una muy grata sorpresa. Por fin una empresa que nos cuida a los hispanohablantes, tío, barra clapa Amazon. Tienen dinero para hacerlo, evidentemente, pero, joder, podrían haberlo dejado solo con subtítulos como habían prometido y probablemente no nos habríamos quejado, pero qué gusto ir a una ciudad y escuchar que todos los NPCs te hablan en perfecto castellano, tío. O sea, es un placer. Ya me había olvidado lo guay que es eso en un MMO, porque casi siempre los MMOs pasan de nuestro idioma. Pero bueno, como digo, la historia trata más de explorar el mundo y estar más anclado al entorno, más que seguir una campaña que te lleva de la manita. Así que lo que al final acabas haciendo es no tanto la campaña, sino uniéndote a otra peña para hacer eventos por ahí. Hay quests de facción, te unes a una de tres facciones y vas por ahí patrullando zonas o recogiendo recursos para esa facción en zonas PvP. O incluso si quieres ir PvE también puedes hacer tus misiones. Hay misiones muy típicas de mata X bichos, recoge cinco cofres, por supuesto. Pero también hay eventos más dinámicos como los eventos de la corrupción, cuando hay una especie de mini-invasión y se monta un grupo dinámico alrededor para intentar derrotar esa invasión y obtener los recursos que te dan a cambio de completarla. En general se sentía constantemente que jugar con amigos era algo que nos recompensaba en vez de algo totalmente opcional y de hecho que a veces podría ser el detractor de esa experiencia. Nosotros montamos la Guild y casi siempre íbamos en grupo, eso, por ejemplo, poniéndonos en modo PvP y dando una vuelta para hacer las misiones PvP de nuestra facción porque daban experiencia, daban dinero y daban reputación y monedas de nuestra facción, lo cual era muy útil para todo lo que queríamos hacer. Y en general entonces, Horas, me lo pasó bien. Estaba con una sonrisa en la cara y sentí una experiencia que hace tiempo que no sentía en un MMO y es esa libertad de ir por el mundo haciendo cosas chulas simplemente y no tener que hacer solo contenido instanciado, no tener que hacer solo cosas hiperorganizadas en plan vete a esta zona, haz tres diarias, ya las has hecho ya, vuelve mañana. Sino que desde casi, casi, casi al principio todo el rato se sentía con aventura. Claro, hay que tener en cuenta que es el factor de la novedad, ¿no? Aunque yo he jugado a New World por primera vez hace más de un año, prácticamente año y medio, sobre abril del año pasado, no le he metido tantas horas porque lo sentía tan lejano que no quería meterle muchísimo tiempo a una alfa muy precaria para aprender conceptos que a lo mejor luego ni me servirían. Le metí a lo mejor 20 horas o así en total y lo fui dejando. O sea que ayer metí la mitad de lo que metí en todo el tiempo a New World en este último año y pico. Pero la novedad, pues evidentemente cuando algo sale nuevo, cuando sale algo que es totalmente, pues, inusual para ti, claro que lo vas a disfrutar más porque te saca de la rutina. Yo creo que aún así esto tiene, es una pregunta que se repite muchísimo, tiene muchísimo potencial para engancharnos como mínimo por unos cuantos meses y como mínimo por unos cuantos cientos de horas. Eso sí, si la cagan en el mantenimiento, si no meten contenido nuevo, si no equilibran las cosas que poco a poco descubramos que están desequilibradas, esto podría fracasar, por supuesto que sí. Y quien diga que no es un mero fanboy, tío. Porque este juego, ahora mismo, está en un estado que es divertido. Pero hay que ver cómo va a evolucionar. Porque una cosa es que esté divertido aquí y ahora, otra cosa es que esté divertido después de meterle mil horas y un par de meses de tu vida. A lo mejor llegamos al endgame y vemos que es demasiado repetitivo y no hay mucho que hacer, y al final, pues, hacer todo el otro las mismas cosas de facción nos aburre. O a lo mejor llegamos al endgame y vemos que hay armas que están totalmente desequilibradas o facciones que tienen demasiada población y no podemos jugar de manera realista. Habrá que ver qué mecánicas se ingenian los de Amazon Game Studios, habrá que ver qué presupuesto y ganas tienen de equilibrar esas cosas, de meter nuevo contenido y mantenernos enganchados en el día a día. Porque la base está allí. Y ahora ya será ver cuando se lanza el juego si deciden mantener esa base y evolucionarla o solo mantener esa base. Si es esto segundo, el juego no va a durar demasiado. Vamos a poder jugarlo en PvP, sobre todo, todo el tiempo que queramos, hasta que nos aburramos, ¿no? Pero tarde o temprano querremos más contenido y querremos esas soluciones, esos posibles problemas. Y son problemas que van a salir. Sí o sí, es un endgame. Un endgame siempre serán estos problemas. Así que ahora el tiempo dirá si este juego tiene potencial para crecer al futuro o se va a quedar en el estado que está, que será un juego parecido a unos cuantos cientos de horas, olvidarte. Por otro lado, vale 40 euros, no tiene suscripción. Aquí en España vale 40 euros, en Datum sé que vale menos. No tiene suscripción como tal, simplemente lo compras y lo tienes para siempre. Tiene tienda endgame de cosméticos. Así que yo, aún así, si os molo un poquito lo que habéis visto en el stream, lo que os he comentado, yo recomendaría su compra. Porque al menos esas 100, 200 horas os va a dar. Y si al final muere, pues bueno, ha muerto y nos vamos a otra cosa. ¿Qué se le va a hacer? Si fuera un juego que vale 70 euros más suscripción mensual, allí os diría que os esperarais. Pero por 40 pavos y sin sub, tío, es que tampoco podemos estar demasiado cautos. No es el juego más caro del mundo y ahora mismo ofrece muchas cosas chulas. Y para ser un jugador, yo soy un jugador que normalmente no toco mucho el PvP en los MMOs, porque suele estar muy mal hecho para mi gusto. He disfrutado mucho el PvP aquí ayer y no vimos ni siquiera el PvP tocho. Porque aquí hay PvP tochísimo y poco a poco los próximos días voy a sacar guías y explicaciones de cómo funciona todo, sobre todo cuando lo vea yo en game. Porque me sé la teoría, pero hasta que no lo ves en la práctica, pues no mola hacer una guía, ¿no? Pero en esencia aquí hay una especie de war mode, como en el juego actual, donde activas PvP opcionalmente, ¿no? Hay servidores PvP PvE. Activas el PvP opcionalmente. Si lo tienes desactivado, no te pueden matar por ahí, salvo que estés en PvP organizado. Así que puedes hacer tus quests, tus diarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al activar PvP, no solo estás en conflicto contra las otras dos facciones, lo cual da bastante experiencia. Matar gente de otra facción da experiencia, reputación para tu facción y demás. Sino que tienes acceso a nuevas misiones solo PvP, que suelen ser misiones de que las tres facciones tienen que ir a patrullar la misma zona. Y quien consiga defenderla durante más tiempo, gana esa misión. Además, si te matan en PvP y tienes esas misiones, las pierdes. Tienes que volver a empezarlas. Que van rotando cada pocos minutos, así que son dinámicas también. Sino que además, por completar cualquier tipo de contenido con el PvP activo, te dan más reputación y experiencia. Tal cual el War Mode en WoW. Es un sistema que en WoW no funciona del todo a veces, porque hay mucha gente que ve que las recompensas no son suficientes como para que te gankeen por ahí. Pero en un juego tan activo, además un juego tan nuevo, donde aún la gente no está minmaxeando, y todo es bastante para noobs ahora mismo. La gente es nivel bajo, la gente tiene poco equipo, la gente tiene poco conocimiento y poca práctica. Se hace súper divertido ir por ahí y encontrarte una batalla campal de un montón de peña de tres facciones pelándose entre ellos. De hecho, os quería avanzar un poquito el vídeo. Ha habido un corte aquí para que veáis precisamente lo que he estado diciendo. En cierto momento volvíamos de completar más cuantas jueces PvP y PvE y encontramos, literalmente es una batalla entre las tres facciones. Nosotros representábamos el sindicato, la facción lila, y había estado la facción alianza amarilla-naranja, y la facción verde de los saqueadores. Estaban las tres facciones peleándose, pues porque sí, porque había ganas de reventar al otro, y además porque dan recompensas por pelearte con otra gente. Lo voy a avanzar un poquito para que lo veáis. Mirad, veis que vemos ahí unos cuantos jugadores, ahí tenemos jugadores verdes, pronto son jugadores amarillos, y fue una batalla muy épica. Nos estaba persiguiendo un élite NPC, además, que nos estaba también dando por culo, esencialmente, casi literalmente, porque estaba por detrás, ¿no? Pero una batalla campal que, pues, era divertida, además con este combate de acción, que no depende tanto de tu equipo y de tu rotación, como de, pues, apuntar bien en mi caso, y como podéis ver, no siempre lo hago. Aunque también es cierto que si tienes más nivel, más stats, más equipo, evidentemente vas a pegar más y vas a aguantar más, es así. Pero, al fin y al cabo, aquí un buen jugador podrá derrotar a un mal jugador que está mejor equipado. Y simplemente estas batallas campales se hacían divertidas. ¿Y esto qué es? ¿Un 3 vs 3 vs 2? Pensad que aquí la idea es que se montarán guerras con asedios a fortalezas de 50 vs 50, organizados con horario de guerra estipulado. O sea, aquí el PvP puede ser muy intenso. Hay body block, como digo, es muy activo, de apuntar, esquivar, bloquear, y con armas de asedio y todo. Tengo ganas de ver eso. Y, desde luego, cuando lo vea, sacaré un vídeo hablando de qué me ha parecido. Así que, a pesar de todo lo que dije, algunas cosas negativas que dije al principio, a pesar de comerme olas, a pesar... Olas no, colas. Olas no me he comido, creo. A pesar de comerme unas cuantas horas de cola, yo lo he disfrutado enormemente, este juego. Y creo que tiene enorme potencial, precisamente, para ir creciendo más y más y más y más y expandir esto. Si hay suficientes ganas, y si Amazon Game Studios recibe la financiación pertinente. Porque como les chapen un poco la pasta y no puedan ofrecernos cosas chulas nuevas, pues van a estar jodidos. Y como no haya muchas ganas y simplemente quieran sacar una tienda de micropagos súper tocha y cobrar por no hacer nada, por hacer modelitos nuevos, también nos van a joder y no van a avanzar nada en el juego, pero van a cobrar un montón. Porque honestamente las ballenas siempre van a pagar un montón de pasta por ese tipo de contenido, ¿verdad? Así que solo el tiempo dirá si esto al final tiene éxito o no. Pero yo, de momento, lo único que puedo decir es que me lo he pasado súper bien. Hay muchas cosas innovadoras, hay muchas cosas que han cogido de otros juegos que simplemente han ido perfeccionando y mejorando. Hay muchas cosas que me han satisfecho. Y yo, encantado, pagaría y pagaré 40 euros por esto cuando salga el 31 de agosto. Los próximos días voy a sacar más vídeos de guías de cómo ir empezando, cómo funciona cada mecánica, cuál es el PvE, cuál es el PvP, cómo se hacen mazmorras, todo lo que se apetezca, todo lo necesario para que empecéis y todas las preguntas que podáis tener al respecto. Si tenéis preguntas concretas, no dudéis en dejarlas en los comentarios, revisaré todos para coger las más interesantes y como digo, ya tengo una serie de vídeos preparados, ideados para explicar cosas básicas del juego, pero siempre viene bien un tercer punto de vista o, bueno, en este caso, miles de puntos de vista más, ¿no? Si veis esto y os interesa y tenéis preguntas concretas, si es algo corto, preguntadlo, os lo voy a intentar contestar en los comentarios o la comunidad os contestará. Si es algo largo, haré un vídeo sobre ello si me parece suficientemente relevante. Por supuesto, no dudéis en entrar tanto a mi Twitter como a mi Twitch como a nuestro Discord. Todo eso está en los comentarios destacados y en la descripción de cada vídeo. En Twitch vamos a streamar mucho esto. Mañana no voy a estar porque cumpleaños, estoy fuera, pero todo el fin de vuestra streameando a tope. En Twitter aviso siempre de cuándo voy a streamear, qué vamos a hacer y un montón de información. Y en Discord, ahora mismo voy a crear una categoría nueva de New World para que preguntéis vuestras dudas o sunáis al clan, organizarnos un poquito y hacer cosas chulas juntos. Así que uníos a las tres redes sociales, ¿no? Twitch, Twitter, Discord, porque vais a estar mucho más enterados de todo lo que tenga que ver con New World y, bueno, todos los demás otros proyectos que vayamos cubriendo. De momento, no quiero excederme mucho más que ya son 20 minutos hablando sin guión ni preparación un poquito de todas mis primeras impresiones. Creo que este juego petado sobre todo por que el estado actual del mercado de MMO pues es un poco precario y este juego ya ha llevado muchos años hypeándose a sí mismo y por fin salió esta gran beta. Todos los streamers se han metido a streamearlo, por supuesto. Estaba con como 700k de viewers ayer en Twitch, en barbaridad. Y, como digo, colas de horas y horas y horas, lo que le implica que hay muchísimo interés por parte de los jugadores y hay muchas ganas de ver más de este juego. Hay muchas ganas de por fin meterse en este nuevo mundo y ver lo que pueden ofrecer los MMOs en 2021. Que es mucho más de lo mismo, pero también son cosas nuevas y muy chulas y bien pensadas y también bien ejecutadas. Así que, esperemos que el juego vaya bien porque nadie sale perdiendo si al final este juego tiene éxito. Hablando de éxito, comprad cosas en Instant Gaming. No sé por qué tendréis éxito si las compráis, pero, desde luego, no vais a tener fracasos tampoco. Así que echad un ojo en la descripción de ese enlace. No solo son juegos más baraticos y legales, sino que apoyáis el canal con cada compra. Y, por supuesto, hablando de apoyo, muchísimas gracias a la gente que sale en pantalla, los preciosos que nos apoyan mes a mes, tanto aquí dándole ese botón de unirse como en Patreon. En particular, destaco los Patreons destacados que son Oradid, AKCS, Nade Dragon y Handerwolf y, por supuesto, nuestros CCFs épicos de YouTube que son Hechi, Azeroflame y Macario Espina. Y nada, me voy retirando porque quiero hacer un poquito de stream de hecho de New World antes de irme porque no sé si me dará tiempo a streamar una hora siquiera, pero quiero meterme a ver qué tal están las cosas. Os tengo que ir dejando, chicos, muy, muy, muy pesar. Como siempre, dadle a like, forward y suscribíos a mi canal, como os plaz, que espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima. Guapetones y guapetongas de mi corazón.